La emoción es que la fiesta, la tradición no decaiga para el sector pesquero, ya que sabemos que el sector pesquero representa el 70% de la economía para nuestro cantón. Entonces no es dable que decaiga la fiesta, sino que año a año se haga más fuerte. Vemos que instituciones educativas, por ejemplo, organizaciones cada vez se unifican más para celebrar... Ese es el detalle, porque el sector pesquero es grande, entonces se unifican más instituciones para darle más realza al sector pesquero, como es la fiesta del pescador 2019. ¿Algún pedido a las autoridades competentes, el pescador cada vez trate de superar sus problemas, pero siempre existirá uno? De problemas tenemos muchos, muchos problemas tenemos en el sector pesquero, como es la inseguridad, la piratería y muchos, muchos, muchos problemas más. Pero ese es el problema principal, fundamental que tenemos el sector pesquero. Bueno, como un pedido que la fiesta del pescador se institucionalice todos los años, el 31 de julio que se celebra la fiesta acá en Puerto López. Un año más aquí coordinando con los pescadores para la realización de esta fiesta. Sin duda hay expectativa de los pescadores de seguir trabajando por ellos, superando los problemas, pero lo cierto es que estas fiestas vienen a fortalecer la unificación de ellos. Así es, más que fortalecer a ellos, es la unidad que se hace. Confraternizar es lo mejor para ellos en este momento, de tantos problemas que también tienen ellos en el mar. Un saludo a todos ellos y aquí estamos presentes, y más que todo la disposición del señor alcalde de seguir apoyando en todo lo que ellos necesiten, y en este caso aquí estamos apoyando. Bueno, sí, invitar a toda la ciudadanía que asiste el día de mañana. Desde muy temprano tendremos muchas actividades que realizar en lo que es la playa, en el barrio de San Pedro. Y a partir de las 8 de la noche tendremos también la presencia de una orquesta y de algunos artistas invitados. Así que queda invitada a toda la ciudadanía del canto de Puerto López a rendir pleitesía en esta hermosa festividad en homenaje al sector pesquero. Siempre, digamos, atentos a esta festividad para que no quede, digamos, desapercibido. Y siempre viva la alegría del pescador. Hoy día, en este día, como tú ves, se está festejando, se está anunciando el Día del Pescador. Comenzamos hoy día con una murga y mañana será el baile de la festividad del sector pesquero. Lo importante es que esta fiesta fortalece la unificación de los pescadores, Gerardo. Más allá de los inconvenientes que tengamos, hay que seguir trabajando. Así es, Tony. Siempre, digamos, estamos ahí para que, como te digo, siempre esté fortalecido el sector pesquero. Y más que todo, estar porque esto es lo que se está haciendo. Siempre se hace en unión de todos los que conformamos las asociaciones y cooperativas. ¿Qué le parece que a mucha gente, la multitud ciudadana, se ha volcado a las calles para presidir el pregó? Sí, bien. Porque la mayoría de las personas son, digamos, familiares del sector pesquero. Estamos aquí organizando esta fiesta, compañeros, porque es una tradición, pues. Y así mismo, llamándole la atención a las autoridades presentes. Queremos tener fuerza, un respaldo, donde estamos nosotros como pescadores, quedándolos sin respaldo, como siempre hemos venido diciendo. Ustedes tienen conocimiento. ¿Cuánto tiempo tiene este sector pesquero? Esto es un sector pesquero de hace generaciones. Entonces, estamos quedándonos abandonados. Por favor, pidiéndoles a las autoridades, a la marina, a las autoridades, los alcaldes, concejales, que, por favor, tomen cartas en el asunto y nos dan un respaldo. Nos cuiden. Necesitamos cuidado. Comenzando desde los piratas, por favor, casi día a día, cuando tenemos que atrapar a un pirata, pues no están las autoridades presentes. Hay que buscarlo, ya mismo está con lupa, compañeros, por favor, disculpen. Entonces, eso es el pedido del sector pesquero. Y por eso, esto es una, esto es una, como les digo, esto es un petitorio. No por mí solo, es por el sector pesquero, que somos más de 2.000 pescadores, por favor. No somos 100 ni 200 pescadores. Entonces, queremos una ayuda, queremos un respaldo marítimo. Y queremos, pues, mañana pasado, tener constantemente, día a día, el respaldo. Ya que no nos tenemos, de verdad, no lo tenemos. Y si alguien dice que no tenemos respaldo, por favor.